Cuba Información ¿Han leído en la gran prensa algún comentario condenatorio, alguna denuncia a la violación del derecho a viajar del pueblo de Estados Unidos que está recogido en su propia constitución? ¿Algún editorial? ¿Algún artículo de opinión? Nada. A pesar de que Donald Trump acaba de prohibir los viajes educativos grupales y los cruceros a Cuba, dos de las escasas posibilidades que tenía la ciudadanía estadounidense de conocer la isla, los medios nos informan con frialdad sobre los argumentos de la Casa Blanca, que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental o que apoya a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua. Sin denuncias, sin dar voz a intelectuales críticos, sin mencionar la clarísima violación del derecho de movimiento de las personas que implican estas medidas, que si las hubiera tomado Cuba no les quepa duda. Nos dirían que el régimen cubano no quiere el contacto con el pueblo norteamericano o que prohíbe viajar, tal como nos repitieron hasta la saciedad durante años.